Así es, sí, Jorge, bueno, ya lo conversamos recién con Marcelo. ¿Cómo está? Buenos días. Buen día, Omar, un gusto estar con usted acá en este hermoso canal de televisión. Bueno, Marcelo, hablamos recién fuera de cámara, ¿no? Ya prácticamente a menos de un mes ya de que se van a ocurrir las pasos y obviamente en la tarea que demanda esto de hacer el trabajo previo para lo que va a ser las pasos del 12 de septiembre. Bueno, sí, lo vamos a aprovechar a full cada minuto que quede acá el 12 de septiembre porque creemos que en San Juan es necesario que la política y los políticos digamos cosas. No podemos transitar un periodo electoral sin decir cosas porque la sociedad está mal. San Juan es una provincia que está fracturada, hay distintos San Juanes. Uno que se ha ido achicando dramáticamente, que era lo que nos distinguía, que era una enorme clase media. San Juan se ha empobrecido enormemente y tenemos sectores que están sumergidos en una situación muy angustiante de pobreza, de indigencia y que producto de esto es que advertimos que la provincia bajo el gobierno del Frente de Todo, nacional y provincial, han convertido a San Juan en un gran merendero. Y eso está mal, que donde hay un merendero debiera haber un centro cultural, una fábrica, un comercio, debiera haber trabajo. Y para esto es indispensable ir al Congreso de la Nación a resolver los temas centrales que tiene la Argentina y que tiene San Juan, que pasa fundamentalmente por el hecho de que no tenemos moneda. San Juan, Argentina, no puede seguir no teniendo una moneda porque no se puede seguir devaluando el valor del salario, de la jubilación, de la pensión, de los planes sociales, del trabajo de los cuentapropistas. Necesitamos para eso ser un país y una provincia exportadora. Argentina tiene un problema con las divisas, por eso es que no tenemos moneda y necesitamos recursos, necesitamos dólar. Y para eso se va a conseguir, si volcamos nuestro sistema productivo, hacia la exportación. Y para eso, bueno, tenemos que trabajar seriamente en controlar el déficit fiscal, promover nuestros productos en el extranjero. ¿Para qué? Para, en definitiva, crear lo que hoy no hay, trabajo. Bueno, en ese sentido entiendo que en el tema de exportaciones prácticamente el 70% en la provincia de San Juan corresponde a la minería. ¿Hacia ese punto apuntará si llega a ser este candidato o hacia otros rubros, hacia otros puntos de la productividad? Bueno, Argentina necesita insertarse en el mundo por conocimiento y por productividad, con lo cual esa exportación debiera ir adquiriendo valor agregado, porque si nos convertimos en un país de exportadoras de sola materia prima, no vamos a resolver este estancamiento que tenemos históricamente. Hay una definición de un economista de que en el mundo hay países desarrollados, países subdesarrollados, Japón y Argentina. Japón no tiene materias primas, no tiene absolutamente recursos naturales, pero tiene un sistema educativo y un ascenso social que le ha permitido a los japoneses estar en todos los ámbitos de la tecnología, de la industria, en los primeros lugares del mundo. Uno lo ve en nuestras calles, los autos japoneses, la tecnología japonesa, coreana, alemana, etc. Y eso es producto de que se ha concentrado la política pública en un estado de calidad. Y la calidad que no tiene Argentina y San Juan está en la educación, en la salud, en la seguridad. Y todo eso hay que resolverlo y hay que discutirlo y debatirlo fuertemente en el Congreso de la Nación. Nosotros, además de la minería, también tenemos productos agrícolas que hay que exportar. Y San Juan está atravesando, además de la crisis económica, la crisis de la pandemia, que ya son dramáticas, un tercer drama, que es la megasequía. Esta megasequía va a provocar que en estos días no llegue el agua a los centros de producción agropecuario y esto va a significar para el productor la pérdida de su capital porque va a tener que decidir, en vez de llegar a 10 hectáreas, llegar a una, dos. Y esto significa que se van a perder muchos puestos de trabajo en los sectores rurales y la agroindustria. Y hemos advertido que el oficialismo y la oposición de la legislatura de Juntos por el Cambio en estos últimos 5 o 10 años, donde ya se sabía las consecuencias del cambio climático en nuestra provincia, con la megasequía, no hicieron nada. Y nosotros vamos a ir al Congreso de la Nación y uno de los primeros proyectos de ley que vamos a presentar va a ser una ley de emergencia hídrica, como la que se ha aprobado para el Río Paraná, que ha bajado dramáticamente su caudal y que está poniendo en riesgo nuestras exportaciones. Bien, ahí estaría ese proyecto de ley para el tema de la crisis hídrica. ¿Qué otros aristas más se pueden destacar hoy, Aroncidia? Bueno, a ver, San Juan necesita debatir, entre otras cosas, qué tipo de oposición necesita para estas elecciones. Nosotros somos frente político opositor a nivel nacional y también lo somos a nivel provincial. Hace unos días atrás, en un canal amigo de ustedes, el diputado provincial USIN, presidente del Partido Municipal Actuar, manifestó que entre los frentes opositores que salieran tercero o segundo, debieran pensar en bajar la lista para evitar la victoria electoral del Frente Todos. Yo creo que él llega tarde a esa conclusión porque el Consejo de Chihuahua nació para proponer la unidad de toda la oposición de San Juan, para evitar esto, para evitar que Cristina y Alberto Fernández logren la mayoría en la Cámara de Diputados y sin necesidad de reformar la Constitución, bueno, modificarla en los hechos. Por eso es tan importante ir al Congreso a poner límites a Cristina y Alberto Fernández. ¿Y por qué no hubo acuerdo entonces para ir todos juntos en la oposición? ¿Por qué no se llegó a ese acuerdo conjunto? USIN lo que no entendió era que también había que hacer esa oposición, esa amplia oposición en San Juan, para evitar que algunos del Frente Todos interpreten que con pocos votos, además de llevarse dos diputados, conservar a los dos diputados nacionales, le habilita al gobernador un cuarto mandato que está prohibido con la Constitución. Por eso USIN lo que tiene que entender es que ellos han sido funcionales a la estrategia del Frente Todos. Y nosotros agarramos el guante y le decimos, mire, usemos las PASO en los hechos y que sea la ciudadanía la que decida cuál tipo de oposición necesita San Juan, porque el que va a votar opositor necesita saber cuáles son las diferencias. Nosotros somos opositores, le vamos a poner límite al gobierno nacional, pero también al provincial. Y vamos a hacer una alternativa de poder para el 2023, no como ellos que se conforman con ser una oposición colaboracionista del oficialismo. Lo hemos visto en el escándalo de la fallida compra de vacunas por parte de la provincia de San Juan a dudosos intermediarios de extranjeros. ¿Qué hizo la oposición? Presentó un lavado y liviano pedió informes que ya había sido respondidos por los funcionarios que estuvieron en la conferencia de prensa cuando el diario Perfil de Buenos Aires dio a conocer el hecho. Pero abandonaron el tema. Se olvidaron que había que volver a modificar esa ley que habilitó al gobernador mediante el uso de todos los poderes públicos a comprar sin ningún tipo de control cuestiones que hacen al COVID-19. Eso no lo hizo el Congreso de la Nación. Se olvidaron de preguntar cuánto dinero había salido de la provincia para saber si lo que está en Londres y todavía no llega se corresponde con el dinero que salió de la provincia de San Juan. Porque o hay un problema de comunicación o los números no coinciden. Entonces ese abandono del solo opositor, del espacio opositor por parte de Juntos por el Cambio, yo creo que sería bueno que vinieramos a este canal, yo, Susana Lacear, y debatiéramos qué tipo de oposición quiere San Juan para después, a partir del 13 de septiembre, hacer el debate con el Frente de Todo, con Gualberto Allende y discutir qué nación necesitan los argentinos para ponerle fin a esta decadencia. Yo estoy convencido que votar al Frente de Todo es acelerar este auto que se llama Argentina hacia el abismo. Y votar a Juntos por el Cambio en la provincia de San Juan, a este Juntos por el Cambio provincial, no el nacional, a este que no hace oposición, es simplemente profundizar un populismo que claramente no tiene ya respuesta ni idea para resolver los problemas de los sanjuaninos. Cuando usted dice, yo recojo el guante de lo que dijo Ushín, ¿está dispuesto entonces a que si en las pasos queda tercero, dar un paso al costado y ir todos juntos? Bueno, nosotros estamos pensando en proponerle a la lista de Juntos por el Cambio la firma de un compromiso público, de hacer debates, tantos debates como sean necesarios para que los sanjuaninos nos escuchen, comprometernos a ir juntos en las elecciones del 2023, las que no quisieron ir ahora, y asumir el rol desde ya opositor a nivel nacional, pero también provincial. Porque en la nación tampoco son tan opositores como ellos dicen. Ha habido un pedido de juicio político al presidente de la nación a partir del escándalo de lo que se conoce como Olivos Gates, y que no lo firmó ni el diputado Cáceres ni el diputado Riego. No está la oposición tampoco concentrada y atenta a lo que hay que hacer a nivel nacional. Ni hablemos de la provincia de San Juan, donde si vos me preguntás, yo puedo estar tres, cuatro programas seguidos contándote la cantidad de cosas que esta gente de la Cámara de Diputados no ha hecho en defensa de ese sentido opositor que el sistema democrático necesita. Pero no me ha contestado. Si este tercero se baja, entonces de la candidatura... Bueno, esto es recíproco. El que pierde debiera bajarse. ¿Por qué? Porque si ellos dicen que está en peligro la República, los cargos son los de menos. Es importante evitar que la República se pierda. Nosotros vamos a recoger el guante y le vamos a decir, bueno, hagamos esto, debatamos, debatamos y nos pongamos en consideración a la sociedad. Y el que pierde, bueno, tiene una actitud patriótica en defensa de la República y se baja. Pero vamos juntos en el 23 y empezamos a asumir un solo opositor a nivel nacional y provincial. No lo que están haciendo ahora, que acá se les pasa todo, en la provincia de San Juan no controlan absolutamente nada. ¿Está dispuesto entonces a un debate? Mira que le vamos a ofrecer el canal para que lo haga, el debate acá, que vengan acá y debata con Nayede, que debata con César Maraciar, con los que tengan que debatir. Mirá, hay una película italiana que se llama Aprile, de fines del siglo pasado, donde el protagonista está viendo un debate televisivo entre el primer ministro Berlusconi y el desafiante que era Máximo D'Alema. En ese momento Berlusconi tenía más procesamiento y más causas judiciales que Cristina Fernández de Kinner hoy. Y Berlusconi daba cátera de justicia. Entonces el protagonista, como el hincha de River, cuando descendió a la B, empezó a gritar el televisor, D'Alema, di algo, di algo de izquierda, al menos di algo. Bueno, nosotros tenemos que decir cosas, porque San Juan está fracturado y es distinto San Juan, pero hay un hilo de conducto, la gente está mal, está angustiada. Y el tema de los cargos es lo de menos. Lo importante es salir de este abismo, salir de este pozo, de esta crisis que tiene Argentina. Y estos problemas económicos, laborales, sociales, tienen una solución. La política, el voto de la gente y la determinación de los políticos de resolverles los problemas. Esto no es el cargo de lo de menos. Lo importante es tener un proyecto político que represente a la sociedad que está desesperada y que sea un principio de solución a la crisis enorme que tiene la Argentina de hace mucho tiempo y en todos los aspectos que uno pueda analizar. Me gustaría que se lo diga así a los potenciales votantes suyos y a todo el espectro en general, a los televidentes que nos están viendo, en palabras simples, directas, que lleguen de la mejor manera. ¿Por qué ustedes se diferencian de Juntos por el Cambio en la oposición? Pues así lo más ya no es posible. Porque no son oposición a nivel provincial y nacional y porque San Juan necesita, desde ahora, en el Congreso de la Nación, diputados opositores que le pongan un límite a Cristina y Alberto Fernández y que en el año 2023 sean una opción clara de poder en la provincia de San Juan. Para terminar con esta decadencia inaceptable que ya tenemos los argentinos y los sanjuaninos con todo lo que nos ha pasado en estos tiempos, con la pandemia, con la crisis económica y con esta crisis de representatividad política que expresa una oposición que no hace oposición sino que hace oficialismo. Y recoge el guante y dice Juntos por el Cambio, si es tercero en los próximos pasos se baja, vamos todos juntos, nos acompañan a nosotros porque vamos a necesitar de ustedes y viceversa. Previo debate en este canal. Previo debate en este canal. Listo, está sumido, chicos, la producción. Acá en este canal viene Marcelo Arancibia, viene Susana Lacear, viene Gualberto Allende y la izquierda. Pero vamos paso a paso, como decía el Mostaza Merlo. El 12 de septiembre hay pasos. Juntos por el Cambio, San Juan no nos permitió hacer las pasos. Ellos tuvieron una estrategia funcional al gobierno provincial. Primero hagamos un debate con Susana Lacear para ver quién es realmente la oposición en la provincia de San Juan. Y el día 13 de septiembre yo me siento acá a debatir con Gualberto Allende qué tipo de nación queremos para la Argentina. Bueno, listo, vamos programando entonces el debate con Susana Lacear primero, después hacemos... O sea, ahora, vamos a las pasos. Acá vamos a las pasos, como estamos. En las pasos, el tercero se va a tener que sumar y después hacemos el debate general con todos. Por supuesto, y tenemos que hablar de varias cosas. Por ejemplo, un tema que creo que es central, el tema de la lucha contra la corrupción. Yo vengo de la abogacía, vengo de la institución del foro, yo estoy convencido que este flagelo de la corrupción, que es causa de muchos de los dramas que tienen nuestras instituciones y que tiene la gente en sus problemas laborales y sociales, hay que ponerle un fin desde el Congreso. En el Congreso hay que sancionar normas que garanticen la independencia del Poder Judicial. Esta independencia que los diputados de Juntos por el Cambio y de Frente de Todo destruyeron cuando tuvo la posibilidad de renovarse este ámbito en la provincia y decidieron hacer un Poder Judicial con gente que está vinculada, demasiado vinculada a los intereses políticos del gobierno y de la oposición. ¿Los demás no quieren debatir, Aloncibio? Bueno, está el desafío puesto. Le vamos a preguntar si quieren venir al canal a debatir. Lo veo con ganas de debatir, lo veo ahí con esa actitud ganadora de decir, venga, venga, debatamos y digamos lo que nos tenemos que decir. Hace mucho que en la provincia de San Juan no se debate. Cuando uno le pone el oído a un pueblo y no escucha nada, esa democracia está enferma. Nuestra democracia en San Juan está enferma porque nadie debate. Algunos creen que simplemente con un cartel se puede sustituir el compromiso de la palabra. Nosotros queremos que poner el oído en la provincia de San Juan y que exista diálogo, discusión, conversación para que sea una democracia sólida y una democracia sólida es el principio de solución a nuestro problema porque lo de la grieta es simplemente una impostura de aquellos que no quieren sentarse a debatir. El debate genera en las personas una convicción y nuestra convicción que es profunda, es enorme, que vamos a ganar estas elecciones está del lado del hecho, ¿sabes qué? Nuestra lista representa el sufrimiento de la gente. Susana Ocampo, como mi segunda candidata titular, representa a los autoconvocados que han padecido la crisis económica, educativa y social. Facundo, un comerciante que sabe lo difícil que es pagar una nómina salarial, que es pagar los impuestos, la presión tributaria y no vender por una mala administración de la pandemia por parte del gobierno nacional. Entonces, yo creo que es hora de no solamente mirar a la Cámara, mirarle a la sociedad y decirle ustedes están enojados con la política y tienen toda la razón, la política no le ha resuelto el problema a la gente, es hora de resolver el problema a la gente. Y la gente con su voto, castigando a estos que son los responsables de la crisis económica y social y votando al consenso de Chihuahua. Marcelo Arancibia, precandidato a diputado nacional por consenso de Chihuahua. Usted se ha comprometido ante la audiencia y se ha comprometido ante el canal para debatir, así que lo esperamos con ambas cosas. Muchas gracias por venir. Omar, gracias a vos. Un gusto. Marcelo Arancibia, aquí en el canal 35. Pausa.